Feliz domingo para todos. Este es el primer domingo de cuaresma y por eso conviene que hagamos una pequeña explicación sobre cómo son los domingos durante la cuaresma. Sabemos que este tiempo durante el año litúrgico tiene una característica de penitencia, de recogimiento, de confesión de los propios pecados, una actitud general de conversión. Al mismo tiempo sabemos que el domingo es el día del Señor, es el día en el que recordamos y celebramos su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces parece que hay como una especie de tensión entre esos dos elementos en el domingo de cuaresma. Por un lado constatamos la realidad del pecado en nuestras vidas, reconocemos el pecado, pedimos perdón por el pecado. Por otra parte, reconocemos a Cristo vencedor del pecado, proclamamos su victoria, estamos ciertos también de que su triunfo es nuestro triunfo. Entonces parece que estuviéramos como alegres y tristes a la vez, como que estamos al mismo tiempo liberados de toda preocupación y agobiados por el recuerdo de nuestras culpas. Pues tal vez eso se parece a lo que algunos llaman un sabor agridulce, un poco agrio, un poco dulce. Pero es que la vida humana es así, la vida humana se desenvuelve entre el ya y el todavía no. Ya experimentamos la bendición de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios y todavía no vemos en plenitud ese poder porque vemos que sigue aconteciendo el pecado en el mundo. Ya sabemos que somos redimidos y sin embargo las dudas nos asaltan, los malos recuerdos nos amargan y sobre todo las tentaciones no faltan. La vida es así y por eso los domingos de cuaresma yo creo que son, podemos decirlo, una escuela de vida. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la iglesia que nos recomienda la penitencia y el ayuno durante la cuaresma también sabe que es importante para que estas prácticas tengan en su sentido que nosotros hagamos pausas. Y por eso en los domingos de cuaresma no sólo no está mandado el ayuno sino que expresamente diríamos que está prohibido. No quiere decir que se nos invita a excedernos en la comida o en la bebida o en otro género de placer sino que hay que saber también hacer pausas. El domingo, el día en que recordamos la victoria sobre el pecado, no es día. En ese día no estamos para ayunar el domingo. Pasado el domingo, los demás días de la cuaresma, es decir, los días de entre semana, sí son días de práctica penitencial y de distintas maneras y tonos días de ayuno, especialmente los viernes. Entonces tengamos en cuenta que hay unos ritmos que tiene la iglesia y que en esos ritmos nosotros mismos aprendemos la música de Dios. Viendo por ejemplo hoy a Jesucristo en este pasaje de las tentaciones, pues también aprendemos que nuestra vida está llena de tentaciones, que finalmente lo que quieren es apartarnos del plan de Dios. Pero viendo a Cristo, como nos enseña San Agustín, vencedor de la tentación, pues tenemos también la certeza de que en Él seremos vencedores. Sigamos mis hermanos, sigamos con empeño, con gusto, incluso con gozo, estos días de cuaresma y que Dios el Señor siga haciendo su obra en nosotros.